¿Se han dado cuenta que los fans de las series estamos como divididos en dos grupos diferentes? Por un lado están aquellos que aman ver series de corrido, nuevas temporadas en uno o dos días, a su propio ritmo y en el momento que quieran. Y luego están aquellos que aman la intriga de ver un nuevo episodio cada semana, tener el tiempo de procesar lo que vieron, comentarlo con amigos y crear un montón de teorías. Ambos grupos muy válidos, pero ¿tú a cuál crees que perteneces? Si eres de los últimos, como yo, tal vez creciste con series con temporadas de más de 20 episodios, a veces las partían a la mitad y tenían un montón de relleno. Y aunque suene triste, esta experiencia poco a poco se va perdiendo y en unos cuantos años solamente va a quedar en nuestra memoria. ¿Alguien quiere pensar en todos esos especiales de Halloween y de Navidad que ya nunca vamos a ver? ¿Qué clase de ejemplo estamos dando? Oigan, yo tengo algo, no sé exactamente qué es lo que es, pero últimamente las series de moda, las más populares, como que me dan un poco de coraje porque siento que nunca utilizan el potencial narrativo de lo que es ser una serie de televisión. Y luego más rabia me da cuando salen sus creadores a anunciarlas y darles publicidad como que, uy, esta serie es una gran película dividida en muchas partes. Porque es como, wey, si querías hacer una película, pues hubieras hecho una película desde el principio, con todo lo que ser una película conlleva. En lugar de hacer una serie donde los tres primeros capítulos son introductorios y no sucede absolutamente nada hasta los últimos capítulos donde por fin sucede el clímax de la historia. Porque para mí, personalmente, una serie de televisión se caracteriza porque precisamente cada capítulo tiene su arco de principio a fin y que en conjunto con todos los demás capítulos crean y mueven una historia mucho más grande. Y la verdad, por todo lo que mencioné anteriormente, culpo a las plataformas de streaming. Un poquito más a Netflix. Porque su formato de serie se basa en querer éxitos al instante. De hacer que los usuarios consumamos una temporada en uno o dos días para considerarla un éxito siquiera. Y por eso mismo no entiendo cuál es su sorpresa cuando el producto nuevo que quisieron lanzar no resultó como esperaban y terminan siendo un fracaso. Porque son contadas las series que tienen una exposición o hablan de ella por más de una o dos semanas. Así de rápido como empiezan a hacer tema de conversación, así mismo dejan de serlo. No les dan tiempo de ser. Y con lo obsesivo que soy me puse a analizar cómo eran las cosas antes en las series de televisión, cómo funcionaban, cuál era el formato y cuáles son las diferencias con la forma de hacer series ahora. Y estas son cinco diferencias que encontré. Díganme, ¿cuál serie de la actualidad, que no sea Riverdale, ha llegado a tener su episodio especial número 100? Son pocas o ninguna, ¿verdad? Es que difícilmente veremos al elenco de una serie de Netflix partiendo un bonito pastel por haber llegado a los 100 episodios. Antes las cadenas de televisión luchaban con todo para que sus series exitosas alcanzaran los 100 episodios por lo menos. Y no es una casualidad o porque las quisieran tanto, sino porque 100 capítulos es el mínimo de capítulos necesarios para que los derechos de esta serie súper exitosa puedan ser vendidos a múltiples estaciones o canales locales para que las repitan una y otra vez durante décadas. Y con esto ganar mucho, mucho dinero a lo largo de sus retransmisiones. Y pues de Netflix esto no es necesario. Las series, sean exitosas o no, permanecerán en la plataforma exclusivamente hasta que alguien se le hinche el huevo y diga ya no queremos tenerla aquí y la quiten. Así que no es viable hacer la inversión de 100 episodios porque aquí en las plataformas de streaming no hay regalías, no hay repeticiones, no hay nada. Siguiendo un poco con el punto anterior, las series antes llegaban a tener más de 20 capítulos por temporada para así poder alcanzar la cantidad de 100 episodios. Lo que les venía súper bien porque se ajustaba perfectamente al calendario anual de cada televisora. Y así pues tenían todo el año transmitiendo sus series más exitosas. También estaban las series de 13 o 15 episodios, que eran series no tan aclamadas o que eran muy caras de producir. Tenían esa cantidad de episodios y eran conocidas como series mid-season. De hecho, cuando Netflix comenzó a producir sus propias series, estas empezaron con temporadas de 13 episodios. Pero conforme avanzaron los años, en la actualidad es raro ver una serie de Netflix que tenga más de 10 episodios. Algunas últimamente ya nada más tienen 6, 7 u 8 como máximo. Y a ver, no se equivoquen, hacer series de temporadas más cortas también tiene sus ventajas. No dan lugar a rellenos ni a tramas tontas, estúpidas o que no tienen razón de ser. Los escritores deben apegarse a su idea principal y contar la historia que tienen que contar. Sin desviarse ni un poquito y eso pues considero que está muy bien. Sin embargo, haciendo estas cosas también se pierden otras cositas que antes resultaban muy especiales. Si antes podían desarrollar una pareja a lo largo de 20 episodios, podían desarrollar un misterio a lo largo de 20 episodios, podían crear momentos más icónicos, íntimos o emocionales a lo largo de 20 episodios, ahora solamente tienen 8. Otra cosa que yo considero que es muy importante son las bases de fans de cada serie. Y antes las series tenían construir estas mucho más fácil. Pues al estarse transmitiendo semana a semana, le daban tiempo al espectador de ponerse al corriente y unirse a la conversación creando teorías, edits, fanfics, un montón de cosas que a la serie obviamente le conviene hacer ese ruido y esa plática, esa conversación. Ahora las series las lanzan de golpe, cierto, no son 20 episodios, son más cortas. Pero ¿en qué momento logramos crear esa conexión tan íntima con una serie? ¿En qué momento se convierten en nuestra favorita? Si me siento a verla y la termino en menos de una semana. O sea, ¿con quién discuto el final de temporada que me dejó tan impactado si no estoy seguro de que las demás personas la hayan visto tan rápido como yo? O sea, ¿entienden a lo que me refiero con esto de que se están perdiendo los valores? Y dividir las temporadas en dos como hicieron con Stranger Things o con You es un claro ejemplo de que las series sí necesitan esa especulación de los fans y mantenerlos hablando para mantenerse vivas y en la mente de todos. Al haber hecho esto, estas series aumentaron el tiempo que se estuvo hablando de ellas. Pasaron de estar en tendencia un mes a estarlo tres meses. Ahora imaginen si lo hubieran estrenado semana a semana. Qué caos tan exitoso hubiera sido eso, ¿no creen? Otra diferencia es que ya no hay episodios especiales o temáticos en una temporada. Ok, en su gran mayoría estos episodios pues sí eran relleno, ¿no? Pero ¿a poco no era bonito tener como que tu serie favorita y que de repente los vieras a los personajes que te gustaban celebrando Halloween, Navidad o el Día de Acción de Gracias o San Valentín? Los escritores de estos episodios se esforzaban tanto en meter un montón de fanservice. Yo digo que por eso estos episodios son perfectos para que la audiencia hiciera click con estos personajes. Ahora no hay tiempo para tener episodios así en una serie, porque hay menos tiempo para hacerlo y porque difícilmente el estreno de una temporada coincidirá con alguna de estas festividades. Esto ha llevado a que los creadores se centren en desarrollar una historia continua sin interrupción por episodios temáticos. Qué triste. Y la mayor diferencia de todo esto y que a mí me da muchísimo coraje es que cada vez tardan más y más en estrenar una nueva temporada. Y esto era porque antes, al ser estrenos semanales, las series se podían dar el lujo de comenzar a transmitir una temporada que todavía no habían terminado de filmar. Por eso era común que la nueva temporada de una serie llegara menos de seis meses después de que se terminara la anterior. Ahora pues las series necesitan estar sí o sí completamente terminadas para poder subirlas a la plataforma. Y pues si se tardan un año o dos años en terminar de filmarla, pues tenemos que esperar uno o dos años para poder verla. Pero no crean, últimamente algo está pasando que las series se están tardando demasiado. Es un tiempo, una cantidad de tiempo absurdo que yo no entiendo por qué sucede así si hay contrato o si hay dinero. Euphoria se estrenó en 2019 y estamos en 2023 y apenas hay dos temporadas. Y la siguiente, quién sabe cuándo se va a estrenar. Y ok, están poniendo la calidad sobre la cantidad y no quieren apresurarse a entregar un producto sin afinar. Pero seamos honestos, estos tiempos entre temporada a temporada de las series de HBO y de algunas otras plataformas son exageradas. A ver, yo aquí quejándome de series que tardan un montón en sacar nuevas temporadas como si no hubiera existido la pandemia y ahora los escritores de Estados Unidos estén en huelga y al parecer los actores vayan a entrar en huelga próximamente. O sea, realmente es un show, pero bueno. Yo sigo siendo defensor de la modalidad semana a semana porque así se disfruta mucho más, chicos. Discutir con randoms en Twitter y leer teorías todas tontas en TikTok que es mi gusto culposo. Pero admito que de repente sí da gusto de que estar aburrido no saber qué ver y ver una serie que ya está completa en Netflix. Les pido que me entiendan y pues no me juzguen. Pero bueno, comenta acá abajo cuál fue la última serie que te viste en menos de dos días y también cuál es esa serie que estás viendo actualmente semana a semana o cuál fue la última que viste así. Denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal y síganme en todas mis redes sociales para no perderse ninguna novedad de muchas series. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!